Pues tenemos menos de 30 días, o por ahí, ¿no?, para reducir migración. Ya la Guardia Nacional está en operación en el sur, recorridos por la zona del río Bravo en Ciudad Juárez. Un despliegue de fuerzas armadas para contener el flujo de migrantes en la frontera sur también y el norte del país. En Ciudad Juárez, Chihuahua, elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional comenzaron a apostarse esta semana en los bordos del río Bravo. Al menos un centenar de militares fueron desplegados a lo largo del afluente desde la frontera entre los estados de Nuevo México y Texas, Estados Unidos con Chihuahua. Como parte de esta ola migratoria, cientos de extranjeros, principalmente centroamericanos, optaban por cruzar el río a diario para ser detenidos por la patrulla fronteriza y solicitar protección a las autoridades de Estados Unidos. Este fenómeno está repercutiendo porque en los cinco primeros meses del actual gobierno se permitió una permeabilidad en la frontera sur de México que impulsó a los polleros a traer más gente que busca llegar a Estados Unidos. Para el comisionado del Instituto de Migración, Francisco Garduño, esta falta de controles provocó que, en tres meses llegaran a México cuatrocientas setenta y dos mil personas. Cantidad que equivale a la migración de todo un año. No había controles. Era mínimo, dice el funcionario. advierte que de mantenerse la tendencia en el arribo de migrantes que no sólo llegan de Centroamérica este año, se llegará a un millón de personas que es inaceptable para la salud económica del país. Están llegando de África, de Etiopía, de países que ya traen problemas, también de Turquía, que ya hay un gobierno migratorio en Europa. Somalíes es una migración que preocupa mucho a la autoridad mexicana. ¿Cómo se supo a través de varias naciones que había esa facilidad? y pues ahí vienen ahora las comunicaciones por celular. La primavera árabe. No es por internet, por todas esas redes, que se va multiplicando la información. O la prensa y la radio y la televisión que están señalando también esa carencia de estricta vigilancia, ¿no? No, no, redes sociales, sí. Pues... El primo pasó. El propio Encinas está diciendo La composición de los grupos migratorios se ha transformado. Ya no son hombres y mujeres mayores de edad. Hoy vienen familias con un número significativo de menores que supera 35% a la población migrante. Buenos días. Además, ya se traen solo personas provenientes de Centroamérica, pero hay un flujo de habitantes de 25 naciones, incluidas África y Asia. México prevé deportar a 2.500 inmigrantes cada día. Hoy están hablando de cifras. El Instituto Nacional de Migración, que tiene la meta, dice, de regresar diariamente a 2.500 personas sin documentos. Estalló la crisis. Al principio, pues, no nos preocupaba o nos compadecíamos. Pero en el momento en que ya esto creció en forma monstruosa, ya es preocupante para todos. Es preocupante porque hay que darles alimento, alojamiento, por lo menos los servicios básicos en cuanto a salud, porque también hay que pensar que por toda la travesía que recorren todo este movimiento que llevan, también traen padecimientos que no son de nuestro país y pueden llegar. O sea, son muchas las cosas que se deben de cuidar cuando tenemos a estas personas en el país. Y otra cosa, también el movilizar a 2.500 personas por día es otro costo para México. No sabemos si vamos a tener apoyo internacional, pero en lo que son peras o manzanas, pues, aquí se tiene que dedicar presupuesto a toda esta gente. Todos los albergues diseñados en principio ya están rebasados. Sí, todos están ya saturados, pero sale más barato regresarlos, cueste lo que cueste, que seguirlos manteniendo aquí. Sí. Es mucho más barato gastar en esas 2.500 personas al día que tenerlos aquí dos o tres años o para siempre. Indefinidos. El único problema grave que tuvo México fue cuando las cosas estaban muy difíciles en Guatemala porque huían en parvadas y se ubicaron, les dieron trabajo los agricultores mexicanos, pero no se quedaron, poco a poco fueron reintegrándose cuando las cosas estaban mejor en Guatemala. Sí, es que había matanzas en algunas poblaciones que cometían la guerrilla esta de John Sosa que atacaba los campamentos ya dentro de México. Un chino. Pues eso y la chilena no fue muy grande, aunque sí fue muy notoria y la española una inmigración también muy enriquecedora para el país y hasta sorprendente por la cantidad de menores de edad que llegaron. pero los chilenos la mayor parte de ellos llegaron ya a trabajar directamente porque el gobierno les facilitó llegaron a las diferentes universidades y a dependencias oficiales llegaron y se les contrataba sin mayor pregunta. Creo que en la antigüedad hasta hubo campañas también que procuraban exterminar los los chinos Sí, sobre todo en los años 20 era muy mal vista la inmigración china en México entonces había campañas de los periódicos principales de la Ciudad de México en contra de los chinos para que para expulsarlos o perseguirlos y en todo en Sonora y en Baja California eran las persecuciones contra chinos Pues a ver si este se vuelve ya un asunto sin solución porque están tratando de Guatemala se convierta en tercer país seguro estos son los planes pero Guatemala es difícil que que soporte esa situación aunque se beneficiaría con los apoyos internacionales de millones de dólares que llegarían para proveerlos de lo necesario y México ni hablar de ninguna manera acepta esa calidad de Gracias por ver el video.